Científico predice un futuro peor que la extinción para nuestra civilización. Un físico teórico ruso pone una respuesta tan desalentadora a la paradoja de Fermi que incluso el propio autor espera estar equivocado. Si el universo es tan vasto que la existencia de civilizaciones extraterrestres parece garantizada, ¿por qué la humanidad aún no ha detectado ningún rastro de su presencia? Esta contradicción se llama la paradoja de Fermi y lleva décadas ocupando las mentes de los científicos. Ahora, un físico teórico ruso propone una explicación desalentadora a este enigma y predice un futuro para nuestra civilización que es incluso peor que la extinción. Alexander Beresin de la Universidad Nacional de Investigación de Tecnología Electrónica explica su hipótesis en un artículo titulado Primeros en entrar, últimos en salir, una solución a la paradoja de Fermi. Su primera versión ha sido publicada en el archivo digital ARC-ZIP y aún debe ser revisada por otros estudiosos. Antes que nada, Beresin destaca que, a los efectos de resolver la paradoja, la naturaleza específica de las posibles civilizaciones extraterrestres no debería importar en lo absoluto, pues el único factor relevante es la posibilidad de que esa civilización sea detectable para otras a una cierta distancia de la Tierra. Si una civilización alienígena no llega a nivel tecnológico suficiente para ser detectable para otras, sea a través de viajes espaciales o comunicación interestelar, aún puede existir, pero no nos ayuda a resolver la paradoja. Ahora bien, la sombría hipótesis del físico consiste en que la primera vida que alcance la capacidad de viaje interestelar necesariamente erradicaría toda la competencia para alimentar su propia expansión. El autor del artículo subraya que no quiere decir que una civilización altamente desarrollada destruya otras formas de vida conscientemente. Lo más probable, según Beresin, es que simplemente no se den cuenta, de la misma manera que un equipo de construcción demuele un hormiguero para construir un inmueble porque no tiene incentivos para protegerlo. Entonces, ¿está Beresin sugiriendo que somos las hormigas? Más bien al revés, porque estamos aquí, nuestro planeta y nuestra estrella están relativamente intactos y ya estamos contemplando las primeras ondas interestelares, según apunta. Entonces, probablemente somos nosotros los futuros destructores de los mismos mundos que hemos estado buscando todo este tiempo. La única explicación es la innovación del principio entrópico. Somos los primeros en llegar a la etapa y lo más probable, seremos los últimos en irnos, hace ver el científico quien reconoce que espera estar equivocado.